hola gamers espero que todos estén muy bien les habla jescar y bueno amigos hoy les voy a enseñar una nueva celebración de fifa 14 esta celebración tan famosa llamada tranquilos bueno amigos lo que debemos hacer es irnos a fútbol club luego nos vamos a catálogo acá en catálogo les recuerdo que eso solamente va a servir para las personas que tienen el fifa original va a servir para esos 360 para pc para playstation 3 y bueno nos vamos al nivel número 31 número 31 se llama celebración de gol tranquilos vale 1250 y bueno simplemente la compramos ya la tengo comprada bueno la confirma la compra y listo luego eso obviamente nos vamos a marcar un gol bueno amigos para es box 360 vamos a mantener presionado lb y presionamos dos veces para playstation 3 vamos a mantener presionado l1 y presionamos dos veces triángulo esta celebración es muy fácil de hacerla simplemente debemos comprarla y yo sé que les va a salir al primer intento y bueno señores si les gustó por favor dejen un like comenten díganme en qué otras celebraciones quieren que les explique acá les voy a dejar más celebraciones igual en mi canal pueden encontrar muchas más y bueno compartan con sus amigos suscríbanse los que no están y nos vemos en el próximo vídeo suerte con suscríbete con suscríbete con suscríbete